Pues bueno, vamos a comenzar ya con la segunda misión, un freno a la rebelión. Suryavarman, a warlord from Malaysia, the distant crane to the throne, advancing from the south at a rapid pace, required much support from the local populace. Suryavarman had to act quickly. The rebel forces, were they to unite, would present quite a challenge to an army that had only recently emerged victorious from a grueling campaign. There was precious little time to spare. The rebel scum threatened us from three directions. Strike them down quickly before they can fool their forces. Suryavarman. Joder, todo el mundo es en Ravarman, me cava la hostia. Reverdes del norte y habitantes locales que me imagino también que podemos comerte con ellos. A ver. Derrota a los reverdes del norte del este y acaba con Hayaberman y derrota a su ejército. Objetivo secundario. Conquista a los pueblos enemigos destruyendo la fortaleza principal de cada uno. Esta varía dependiendo del tamaño del pueblo en cuestión. Para unos será una torre y para otros un castillo. O más de uno. Pistas. Recuerda desayudar y hacer buen uso de tu flota. Vaya. Aquí ya si que tenemos flota ya. Será vital mantener el control del río Mekong y sus cruces para poner Frinn a la rebelión. Los ataques llegarán desde todos los flancos. Recuerda para defender varios frentes simultáneamente. No es suyo lo que puedas conquistar. Los pueblos enemigos se rendirán si cae su fortaleza principal. Interesante. Las distintas clases de tropas de los grupos rebeldes tienen una serie de fortalezas y debilidades específicas. Los moches por ejemplo son efectivos contra todo tipo de unidades de elefantes, pero pueden hacer muy poco contra las de exploración. En el ejército de Suryavarman primero está limitada a la de los castillos. Y la población no me lo dice. Osea que no se cuantos se las imagino. No, mira. Tenemos aquí población 145. Perfecto. Explodores. Me informe de todos explodores. El ejército de Suryavarman primero, celeste, contra la capital gemer, Angkor, junto con algunos pueblos menores de la parte occidental del imperio. Y desde frente a fuerzas insurgentes que asoman desde distintas direcciones. Pero desde el norte rojo, contra unos cuantos pueblos en el norte del mapa. Amenazan a Angkor principalmente con vallesteros, caballeros ligeras y mangoneles. Los rebeldes del este han anaranjado, son como las tierras escabrosas de la parte oriental del mapa. Disponen elefantes, escorpiones y monjes. Que eran mangoneles, se me ha ido a hablar de la mente. No recuerdo que eran los mangoneles. El ejército de Suryavarman primero, joder, mantiene bajo su poder un grupo de pueblos vecinos ubicados sobre ambas orillas del tramo del río Menkong. Vean continuamente hordas de infanterías del norte, hasta las tierras de Suryavarman. Jaya Virarman Púrpura se encuentra actualmente en su ciudadela, ubicada en el otro mapa. Está rodeada de su guardia personal de élite, compuesta por infantería pesada. A ver que vea que tenemos por aquí otro poblado, joder. Ah, porque este es el poblado donde empecé yo. Vale, se dio puestamente. Ahí tenemos otro poblado. Que mercante todo donde va. Ah, y aquí está lo de esta gente. Ah, porque estos son de esta gente, vale, vale, vale. Muy adentro tenemos un borrón de oro, perfecto, 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 perfecto. Entonces aquí no tenemos centro urbano, ¿no? No. Tenemos la ciudad de antes, creo que está casi igual. Bueno, casi igual. Está en primas pequeñas, se nota. Pero por demás nada, vale. Por lo de siempre, ¿no? Empezamos con los ciudadanos. Aquí esto. Sí, aquí. Sí. Vamos a hacer más ordenados para acá. Esto por aquí. Tenemos cuatro colectoras, dos leñadores, pesqueros inactivos. A ver. Tú ahí, tú ahí. Tenemos un par de torres ahí que ahora hay que defender. Vale, tú... No, tú no te vas a ningún lado. Tú vas a ir a la ciudad. A construir... Murallas. O puertas. Que queráis. Uf, que me han colocado, pues... No. Quiero colocar la... ¡Coño! Quiero colocar la... Así pero al revés. Acaba en la puta, tío. Casi queda más feo. Así me gustaría colocarla, tío. Vamos, cabrón. Hostia... Pues nada, la colocaremos... A ver... ¿Cómo colocar yo esto? ¿Por qué puedo colocarla encima de las murallas? No, da igual. Vamos a colocarlo ahí. Y aquí. Todo lo que se viene de aquí. Ahí ha llegado murallas del Tiri. Ni me planteo hacer otra cosa ahí. Dos recolectores. Vale. Haciendo más aldeanos. Rinocerontes. Interesante. Reliquias. Interesantísimo que tengamos reliquias, la verdad. Y encima nuestras... Nuestras narices. Perfecto. Aquí tenemos universidades... No. Aquí no hay universidad. Tenemos la iglesia, pero no hay universidades por aquí. Y aquí... Toco. Tenemos el mercado, que lo tenemos aquí. Me gustaría... Unos cuantos de estos... Me gustaría saber dónde está donde tiene esta gente el muelle. ¿Esto que son aliados míos? Si. Nah. No tengo cartografía. Este medio de recolectores. Vamos con la madera ahora. ¿Dónde sigue construyendo esto? Vale, este monje. Esto. Por cierto. Tropas defensivas. No creo que persigan a nadie. Vale, esto está listo. Estudiamos por aquí esta muralla. Y yo construye también por aquí una muelle intermedia. Pues así decirlo. Así que primero vamos a decirles que construye aquí esta muelle intermedia. Para que no puedan irse por aquí y después por aquí y lanzemos ataque por aquí. Básicamente. Quiero que den un rodeo por acá. Y que lo revienten. Y aquí haremos... Ah, no vale. No tengo un puerto aquí que habrá que defenderlo. También. Este hombre aquí... Vamos a quitarlo. No hay nada ahí. No, haz tú eso ahí. Mejoras. Eh... Esto por aquí. Que no se olvide el alimento. Bueno, tenemos mucho en el problema. Nada. Esto por aquí. Vale. Aquí vamos a hacer una muralla... Una otra puerta. Si me dejan otra vez. Me cago en la puta, tío. De verdad. Que tan difícil es hacer una... Es que... Está bien ahí. Quiero hacer una puerta normal y corriente, tío. No hay nada. Le voy a girar ahí tampoco. No hay nada. 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 Quiero ver que... No hay nada. Tío. Y estaré eternamente agradecido Es que se me gira aquí No sé por qué Pero vamos a ver No es que por aquí Hombre, gracias Ahí Ahí lo voy a hacer Gracias Joder, le ha costado Tú igual, tú ponte defensivo Aquí Sigamos mejorando todo esto Tenemos aquí esos 10 Si, tenemos 10 ¿Dónde tenemos ahorro entonces? Si no recuerdo mal Bueno, me matan en la torreta También me da igual ¿Algo teníamos? Ah, aquí Vamos a hacer 8 de los primeros en oro Aquí no hemos quitado ese elemento ya Pues... Yo lo considero más que suficiente Nos falta piedra Que no sé dónde puede haber piedra por aquí Ah, mía, piedra Y bastante, por cierto No, aquí tengo la clase de defensas Es es... No sé... Es que es... No sé... Es que no está garantizado O sea... No sé si... No sé si hay un campesino Voy a poner por ejemplo aquí las torres estas. Esto aquí unas murallas. Voy a ponerlo aquí, esto también hay que sacar el oro. Ven por aquí. Y necesitaría otra aldea, no a ver cuando se construye otro. Voy a hacer también aquí defensas. Más que defensas nos vamos a hacer aquí un... Esto va a empezar, vamos a quitar. Vamos a empezar haciendo una universidad por aquí. Lo único que me falta la verdad, creo que todo lo demás lo tengo. Ya construido aquí las muras ya sé. La otra torre ni me molesta, es un de este de aquí. Aquí... Bienvenido, viene a hacer un cachillo, fíjate lo que os digo. Un cachito por aquí, no sé. Ah bueno, tenemos ya el cachillo ya, no me acuerdo. No sé. La de este aquí, por qué no. Está importantísimo, vamos a hacerlo. Esto vamos a hacer aquí una empanizada. Aquí vamos a hacer unos cuantos aldeanos también. Para coger la piedra. La mejora. Para averiguar aquí nada. Aquí esto. Aquí nada más. Aquí esto. Aquí estamos haciendo aldeanos. No, lo que no tengo es herrería. No me estoy dando cuenta. O si tengo herrería. ¿Por qué no están haciendo nada? Tiene, 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 tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos haciendo murallas, más al menos. Ffff. ¿Qué onda tú? Esto por aquí, y eso la almería, que creo que le falta, oh no la he visto, ah si aquí Bueno, si está ganando la muralla Vale, perfecto, esto es lo que me quede mal alcance Esto me voy a ir por aquí, más cultivos, esto por aquí, y esto me voy a ir por aquí. Y lo digo, no voy a bloquear aquí la entrada, como mucho, bloquearé aquí la entrada, haciéndome venir aquí, y una puerta aquí, que casi lo vimos, pero bueno. Míralo, está quedando macho atratido. O sea, por el final pueden ir por aquí, a la muralla de aquí, a la muralla de aquí, me gusta también esa idea. Y esto si, tengo que defenderlo bastante también, echando un toro de cabeza también ahí. Vale, no sé si por aquí pueden pasar, algo me dice que sí. Pero habría que hacer, por lo menos, un cachito ahí, no me vendría nada mal. Aquí tenemos a la base de unidades. Aquí tenemos a la base de unidades. ¿Qué hace el barco aquí? Te quemaste. Por aquí no pueden pasar. Me parece curioso. Tanto menos. Tengo que hacerlo también. Y este elefante que da toda la vuelta. Es que cojones, estoy mozo aquí en una muralla. Vale, voy a loco. ¿Por qué saltan dentro del barco? No, no. Vale, voy a loco. ¿Por qué saltan dentro del barco aquí? Vale, voy a loco. No sé, vamos a seguir mejorando por aquí... A ver si pueden ir por aquí... En serio... Ah, vale, que pensaba que por aquí no podían ir... Esto por aquí... Esto por aquí también... Por aquí nada... Nada por aquí nada... A ver aquí... Tenemos que hacer un castillo... Lo suyo si voy a hacer castillo por aquí, fíjalo que os digo... Proteger esta ruta... Me están dando un porculo que ni os imagináis... Así que, vamos a decirles que todas estas tropas... Vean por acá... Y voltean... Eh... La construcción del castillo de mientras... Por cierto... Hablando de construcción... Esto es importantísimo... Para que se construye un rap el castillo... Voy a hacerlo fíjalo que os digo aquí... Aquí o aquí... No tengo una torre por aquí... El monjo debería estar por aquí curando a las tropas... Necesito los caballos... Ahi mira... Tenemos aquí... Esto... Esto... Nada... Por que me están interceptando... Me va a dar hasta los caballos... Necesito los caballos... Se mojen hueón por culo que ni imagináis... A ver, este de aquí, que haya otra torre aquí... Más barcos, unos cuantos y agaleones, unos cuantos brulotes... Pararilla... Estoy probando el río... Tenemos mucho pescado, lo bueno... Por cierto, ya hemos hecho aquí la mejor, la verdad... Si, estas también... Vale, aquí vamos a hacer también esto... Pues ya podríamos ya empezar a enviar tropas para acá... Dale... Coño, que no me salga de derecho... No, para el otro lado... No es todo... No, vamos a hacer más... No, no! Me interesa más que llamen los débiles... Que señalan que es en este caso... Perdón... Me interesa más que llamen los que están aquí... A ver, quién está aquí... Vamos a mirar otro el informe. Los rebeldes están en el norte del mapa, los rojos están aquí básicamente. Los naranjas están aquí. Y los amarillos están aquí. Entonces me interesa que ganen los rojos, que son los más cutres. Están ahí en el norte. ¡Me experiencediareles! ¡Me he quedado conmigo! ¡Me he quedado conmigo! Y así protegemos algo las rutas comerciales porque si no, macho. Vale, pues vamos a empezar a hacer ya tropas. La cuestión es que debemos hacer ejércitos para empezar. Pues... luego tan lejos llega la barincha, me llamo la puta. Bueno, escorpión. Mejor ahora me quedo con la universidad, sí, mejor ahora me muero. A ver si puedo ir por aquí. Como no, puedo atravesar como siempre. Vale, ya he dicho ya que nada hay. Me encanta que atraviesen, la verdad. Vale, supuestamente se... ah, no, vale. Vale, vale, ahora sí. Vale, pues todo esto que se viene de ahí. Vamos por acá. No pierden ningún problema ya, así que... Esta... que podemos decir que caga. Que se quede dentro. Vale, vamos a hacer... O sea, fíjense que cago al tío. Este me cago la hostia. Vamos a hacer aquí unos al chablo. Pfff... Bueno, aquí tenemos un huecazo por aquí que no vea. O sea, no estoy haciendo más de estos cultivos. Yo creo que no me interesa. No hay un huecaz, pero no hay un huecaz. Es... Vale, vamos a hacer aquí algo. Y uno de estos por aquí... Esta la verdad es que tampoco he ido a mucho, pero al final el escorpión se cargó al este, no lo esperaba para nada. Podemos hacer tropas aquí ya, y vamos a mandarlas justamente aquí. Aquí tenemos ya todos los recursos, y este también va a hacer aquí. Un cuantos de estas también, no nos vendían mal. Y por ahora eso. Bien, con esto vamos a explorar el que hay por aquí. Este va a ser el grupo 2, y quedaremos por aquí. No se porque están enviando barcos pesqueros para arriba, si tienen un pescado aquí, pero bueno. Ok. Me imagino por aquí salen los rojos. Ok. 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 No lo veía. Vale, por aquí me imagino que no esperan nada. Bueno, si aquí tenemos un poblado de los amarillos. Están conquistando los barcos, me he dado cuenta. Oye, chicos, que hayan galeras. Música Tengo que hacer más torres por aquí la verdad, vamos a sacar la campesina de aquí. Pues siempre me atacan aquí con frecuencia. Vamos a irnos al puerto justamente. Eso está ahí. Grupo 1, vamos allá. Bueno, la verdad que este edificio si lo conquisto yo no me interesa mucho mantenerlos, pero bueno. Vamos a ir para adelante en este caso. Vamos a irnos. Venga, un conquisto ya. Vamos para este lado. Vamos haciendo más barco por aquí también, que nos pongan que sea. Por ahí, uno. No íbamos a cargarnos 8 torres de ahí. No íbamos a cargarnos. No, no, no. La Grupo 1. Todo muy pobre de un lado. Vamos por aquí. Y esto que se quedan para acá. Vamos a limpiar todas las zonas que hay por aquí. Esto no me interesa. Como digo, si me lo atacan, que me lo ataquen. No me da igual. Aquí hay algo por cierto. Otra bifurcación. Ahora vamos por el camino de por aquí. Aquí tenemos los rojos. El elefante. Esto no. Esto. Bueno, que en verdad me da igual que se caen todo, pero... En verdad me da igual que se caen todo, pero... Vamos por aquí. Y aquí van haciendo también una galera. Y al lado de esto también, por qué no. Tanto no. Como he dicho, me voy a limpiar todo esto. Podría atacar también con estos. Pero bueno. Lo que si voy a mirar es... O sea, aquí tengo que algún caballo... Vaya puente más raro, macho. Pero bueno. No. Ya si. Oh. Mira, aquí tenemos muralla y todo. ¿Vaya que esa sería la base de principales rojos? No. Vale. Elefantes. Aquí. Espadachines. El poder de espada larga. Ahí también. Y caballeros ahí. Todos los demás hacen lo que queráis. Vale, aquí va empezando a enviar toda esta gente. A ver si tenemos aquí otro poblado o lo que sea de eso. Vale, ademas. Oye, aquí. Vale, ademas. Que bueno, cuyo me voy a mostrar la edición en mi cerca. Ah bueno, ¿eh? essions. Es muy bien. Seguimos. No. Vamos a darle aquí. Vale, esto ha sido conquistado ya, perfecto. Grupo 1, volvemos por acá. Los robos imagino que se lo quedan en este sitio. Robos eliminados, perfectísimo. Ahora por los Nenangar. Estos pues ya no creo que hayan necesitado aquí esta guarnición, así que está buenísimo ponerlos aquí. Y no me acuerdo, no me acuerdo nada aquí. Y estos tampoco los necesitamos. ¿Por qué se han dividido en dos grupos? Vale, vamos ahora por los naranjas. Tengo que estén por aquí más que nada. Me imagino que a lo mejor los naranjas estarán en este lado. Así que habrá que ir por acá. Vamos a poner el grupo 2. Y esto pues que también que vayan por acá. Y de vientre pues nada. Ah, haciendo más tropas. Vamos a ver, los cultivos que hay. Uff, nos vamos quedando sin madera ya. Bueno, sin... Vamos a ver los cultivos. A ver, los cultivos que hay. Uff, nos vamos quedando sin madera ya. Vale, aquí hemos detenido el ataque. Necesitamos más refuerzos y que curen mis tropas. Vamos a esperar a que cure las tropas porque tenemos hasta más chunguillas la verdad. Vale, aquí no estoy haciendo nada. Vale, los de la piedra me da igual a usted. Así que usted lo voy a hacer ahora a talar. Vamos a talar, yo que sé, esta de aquí. Ok, no sé si ya están por aquí porque no hay peligro ya por aquí. Ya. ¡Vamos! 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 Y bueno, pero vamos andando poco a poco. Mientras aquí pues vamos a reentrar otra vez el ejército. Pues la verdad es que ya teniendo todos estos muelles podemos poner los barcos aquí. No hay vinte ya están en otro lado. No hay vinte ya están en otro lado. El grupo uno no está siendo ni curado porque están aquí dentro, el monje. Aquí tenemos barcos? No. A ver... Habríamos dejado pocas carabanas los cabrones... ...que ya tenía más... A ver el grupo de que es todo esto... ...aqui que tenemos... ...todo esto por ahora... ...de entrenar el límite... A ver... ...migas ahí que os digo... ...el grupo 1... ...el grupo 2... ...que voy a defender este sitio... ...que den por culo... ...si conquistamos esto de aquí... ...ya hace falta defender este sitio... ...esto va a ser también el grupo 2... ...creo que con el monje... ...sino el monje... ...eh con el monje... ...eso ahí para acá... ...y el grupo 1 para acá... ...el grupo 2... ...el grupo 2... ...el monje... ...el monje que lo revienta... ...ela toda vez que vaya caer... Hemos de tirar dentro del vuelo, enviamos todos los flacos que vamos por acá, se va a ser el grupo 3, y nada, hazte más fuerzas. Y me quedé ya sin alimento. Me ha dado el elefante normal. Vale, 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 vale. Ocho en el ganador, eh. Canción Telev Mayor del yo, el Peonyador, para bajar vamos. Esolis. Encuentra nuestra cintura, para las dos preguntas. No sé si es grande este castillo o si conseguimos todo esto por la... Grupo 3 más para la home. No me había quedado al 2 sin querer, ya decía yo. Se lo quedan ya los amarillos. Vale, le quitamos esto de aquí. Y... Estamos haciendo más de aquí, más unidades. Venga, esta sería el grupo 1. Hay que echar esa drijilla para acá. Este es el grupo 3. Este es el grupo 2. Vamos. No creo que hay que caer nada por aquí. Queremos otro ataque conjunto. Bueno, si es que por aquí se puede cruzar, claro. Vamos a mirarlos. Están más muertos ya. Con el amarillo o no? Con el naranja, no se que hace aquí aún. Vale, si tienen que dar una chica vuelta por aquí, un vecino por aquí no se podrá cruzar. Lo cual sea una putada. A ver, vamos a verlo. Lo que lo hacemos es que hay de arriba. Y que es que hay un monstruo. Ese el rey de arriba. Y no importa el naranja. Y que es el arrastre. Y que tiene que maquinar con el marido. Lo que interesante es. ¿Es que hay de arriba? Hmm, por aquí no se puede cruzar, pues nada, vamos por acá, para acá, voy a hacer el grupo 1, aquí, el grupo 1 va a ir para acá, todo esto vamos a hacer el grupo 4, si así que salgan para acá. Por fin no tienen muchos pueblos esta gente, ah no, mira aquí tienen murallas, tienen murallas, no tienen murallas, lo que vamos aquí, estos que se dan para acá y estos que se dan para acá. Por aquí tienes que ir a la zona de 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 la zona. Péter el grupo 2 más o menos para acá, todos los que se van a la zona de la zona, todos los que estamos haciendo. Para acá, ahí vamos, vamos. A ver, estos de aquí, van a ser el grupo 5 mismo. También para acá. Oye, si tienen cachilla aquí, me cago en la hostia. Nada, porque se los carguen todas, todas por culo. Vamos a decir ahora que todos hechos. Vale, vale. Uy, he hecho sin que le dijera. ¿Qué más? ¿Qué estoy haciendo? ¿Que tenemos aquí un cuartel? Bueno, me van a ser reventados, da igual. No, 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 no. A ver, elefantes, esto de aquí. Chedé, todo esto de aquí. ¿Qué estáis cagando en las murallas? Vamos a caer su vento dentro de nada. ¿Dónde estará el rey? ¿Será este? si vale mira, me gusta el botón Warter, lo que ha hecho de lujo no, pero no tengamos la doleva, pero bueno el rey está por aquí, sí, he dicho que no este juego ha hecho el tiempo de caída este es casi ahí vale, el tío va a ponerla 3, 2 por si acaso vamos a guardarla, que ya está casi casi terminada la partida subyarmar primero, aceptar, sí este es muy grande es que hay que ver otra muralla y no la veo bien es que la tengo puerta, perdón es que hay que llamar, no pueden soportar ya, tío y 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